En este video les vamos a presentar el modelo GTO X9 de JBL Son bocinas de 6 x 9 pulgadas, de 3 vías Estos altavoces manejan una potencia de 85 watts RMS y hasta 255 watts máximos El diseño de estos altavoces es súper atractivo Con ese detalle en color naranja tan característico de la marca Aquí vemos las terminales de conexión La canasta que es de aluminio Aquí vemos las tres vías La principal que es el medio de 6 x 9 con cono de polipropileno Suspensión suave También aquí tenemos su rejilla protectora Se van a ver muy bien estos altavoces en la parte trasera de tu auto Ya sea en la sombrerera O si eres de los que les gusta instalarlos en la cajuela Para abrirla Y tenerla sonando allí en los eventos También te pueden funcionar muy bien Pero lo tradicional es en la sombrerera Que les hagas un panel Con una caja acústica para que se desempeñen mucho mejor Por la potencia que requieren estos altavoces Si no quieres meter un amplificador externo También los puedes alimentar con la potencia del estéreo Ya más adelante Si quieres crecer tu sistema de cara audio Ya les puedes poner un amplificador externo Pero de un inicio también los puedes alimentar Con la potencia del estéreo Aquí vienen sus tornillos para la instalación Bases Y este sellador que también te va a ayudar mucho Para un mejor desempeño Entonces les repito Es el modelo GTO X9 De la marca JBL Y en la descripción del video Les vamos a dejar el link directo para la página Ahí están los precios que cabe mencionar Esos precios ya incluyen el envío A cualquier parte del país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!